De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que esta semana en la ciudad de Cúcuta se llevó a cabo la sesión conjunta entre la Comisión Segunda del Senado y la Cámara de Representantes, en donde se debatió y desarrolló el foro regional sobre los retos que el país tiene ante la ratificación del Acuerdo de Escazú. El periodista Bilival Beltrán nos cuenta más detalles. El Acuerdo de Escazú consiste en el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El presidente de la Comisión Segunda, el conservador Juan Diego Gómez, ratificó la importancia de la realización de este foro para aclarar dudas y escuchar a los diferentes sectores civiles y políticos. Para nosotros es muy importante este foro regional que se aprueba a través de una proposición intermedia que buscaba evitar una votación precipitada en la discusión de la Comisión Segunda cuando abordamos el tema de la ratificación del BID para poder resolver algunas dudas que se tenían al respecto. Angélica María Navía, asistente jurídica de Azucaña, manifestó que ratificar este acuerdo generaría una serie de preocupaciones y limitaría la inversión en el país. Con Escazú, el Estado se obligaría de manera irrestricta al acceso a la información y a la participación sin límites, lo que conllevaría a una inseguridad jurídica de los proyectos, obras y actividades, tanto públicos como privados. Por su parte, Feliciano Valencia, senador por el Partido Maíz, calificó como falta de conocimiento el modificar el acuerdo de Escazú. Al tiempo que se evidencia la falta de conocimiento de su impacto al nombrar mecanismos de participación generales y no ambientales. Este acuerdo no necesita consulta previa. Lo que nosotros consideramos, el Movimiento Maíz considera, que aprobar este acuerdo en el Congreso de la República es fortalecer la legislación ambiental que necesita el país. Igualmente, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, expresó que hace un año los colombianos en el Paro Nacional demandaron la ratificación de este acuerdo, al igual que pidió no dilatar más esta ratificación. Ya hay 11 países que han ratificado este acuerdo. El último fue México en su Congreso. Hace un año, los colombianos y colombianas movilizados en el Paro Nacional demandamos la ratificación del acuerdo de Escazú. Y hace poco menos de un año, el presidente de la República firmó este acuerdo en su denominada Conversación Nacional ante las organizaciones ambientales y en la mesa ambiental instalada por el propio presidente de la República. Después de más de 30 intervenciones en las que discutieron, propusieron y plantearon ajustes al proyecto de ley 057 de 2020 Senado, por medio del cual se daría luz verde al acuerdo de Escazú. El presidente de la Comisión Segunda del Senado, Juan Diego Gómez, anunció que en los próximos días se volverán a reunir para seguir debatiendo el tema. En Podcast, Voces del Senado, Billy Valbeltrán. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado.